Restaurante japonés Sakakura Kuriakán Retoma el estilo izakaya o fonta japonesa Prepara platillos gourmet frente al cliente Auténtica gastronomía de Japón Makis, mijiris, entradas, sashimis Especiales, ensaladas y sopas Productos frescos y especies genuinas Chef altamente calificados Los esperamos a disfrutar un poco del estilo izakaya Ahora les estamos preparando algo de lo que van a disfrutar aquí con nosotros Como podrán ver, es un salmón Trabajamos solo con productos muy frescos Y lo vamos a sellar un poco Para que ustedes puedan disfrutar Y los esperamos cuando gusten Será un placer atenderles Garantía del grupo Edo Kobayashi Tiene un bar japonés estilo Tachinomi Lugar de convivencia después del trabajo Sake, vinos naturales y cervezas artesanales Bueno, el estilo del bar es estilo Tachinomi Tachinomi se traduce del japonés al beber de pie Por eso no tenemos sillas en la parte de la barra Nos especializamos con el sake de la casa que es Nami Nami es el primer sake mexicano que tenemos aquí Y manejamos los tres tipos de este más otros saques También manejamos lo que es la cerveza artesanal de Olas Altas Y manejamos vinos naturales y próximamente whisky japonés Así que los esperamos, ¿no? Sakagura significa saquería Se ubica sobre la planta de Nami Sake Dentro de la antigua Casa Boni Reivindica la gastronomía japonesa Restaurante Sakagura Kuya Kano